Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 43 de Industria Empire Comenzamos Bueno, pues nada, he avanzado lo justo para subir de nivel Con lo cual vamos a tener nuevos edificios, ¿vale? Solamente creo que eran dos nuevos edificios, pero bueno, nos puede valer Fijaos la pasta que tenemos, voy a mover un poquito la acción Ahí, por ejemplo, ¿vale? Tenemos ahí 500.000 Con lo cual de pasta, la verdad, que no andamos nada malo Lo primero que voy a hacer va a ser subir el árbol de habilidades Este no me hace falta porque zumos, todo eso, no lo hacemos Troncos de madera, tablones de madera, este puede ser interesante Por ejemplo Trigo, maíz, aceituna, manzana, vaca, pollo y tal Troncos de madera, acero, acero inoxidable, eso está muy bien Carne de ternera y todo esto Leche desnatada, yogur y todo eso está muy bien Muy bien Y de aquí no teníamos nada, ¿verdad? Todo lo tengo centrado, absolutamente todo En... En producción Probablemente me vendría bien Destinarlo a algún tema de esos Para que me consumiera menos trabajadores o menos electricidad Porque fijaos como, por ejemplo Aquí el tema del agua Me preocupa un poquito Un segundito, ¿eh? No, si es que vamos a construir más No, decía de aumentar algún tema tecnológico para que me consumiera menos agua Pero es que vamos a meter ahora el tema del pescado Con lo cual al final me he quedado además sin gente Voy a tener que abrir otro centro Voy a tener que comprar más terreno Hemos hecho aquí una carnicería nueva para retomar de nuevo la carne de ternera Y aquí he visto que vuelve a haber demanda de ello De hecho probablemente tengamos que retomar también el tema de la carne de pollo Estamos haciendo carne de cordero, carne de cerdo, las plumas de pollo Y me falta la carne de pollo que probablemente ya os digo Probablemente hagamos por aquí De hecho igual hasta lo hacemos ahora mismo A ver Carnicería Este terreno es mío O aquí Que aquí esto es muy poquito Aquí voy a poder Bueno, igual alguna mina probablemente Al lado de las montañas las minas suelen tener bastante tema, ¿eh? Bueno, da igual Tampoco voy a ser perfeccionista en ese aspecto Vale Vamos a darle un poquito de caña aquí Porque ya os digo que quiero retomar un poquito todo el tema de De las industrias que había dejado un poquito paradas Aquí el problema que tenemos ahora es que necesito Agua Necesito luz por ahora no Pero agua sí, vale Voy a hacerme Para el tema del agua Tenemos Bueno, tenemos fijaos aquí el mercado de pescado Que lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Pero esperad un segundito antes de eso Teníamos Un Planta de agua Este es nuevo Y este campo solar también es nuevo Joder Madre mía, chicos Voy a comprar más terreno Un segundito No Así Quiero decir El dinero Sinceramente No me importa demasiado Bueno, mira Me acabo de conceder un punto más de habilidad Y además Cierto 150 campos de fútbol Me acabo de dar además un logro de este Mira que bien Maravilloso Vale Este punto de habilidad Por ejemplo Pues se lo damos a lo que estábamos ahora mismo empezando de nuevo Y ya está Vale Quiero, claro Tenemos que seguir haciendo el tema de Residencial Esta zona residencial Pero claro Aquí ya no me cabía Entonces por eso he abierto ahí Para hacerlo aquí tranquilamente Me parece que está hecho a medida, ¿eh? Vamos a darle un poquito de velocidad Voy a gastarme dinero, ¿eh? Pero quiero Para las nuevas expansiones Me hace falta Me hace falta, pues eso Estar un poquito preparado Pero bueno Hemos ahorrado pasta para ello Así que no pasa nada Esto Vale Decíamos que andábamos mal de De luz De agua, perdonadme De agua De luz más o menos Sigo arreglándome por ahora Aunque tenemos Nuevo También Pero este Yo creo que este ya llevamos tiempo con él Con la planta solar esta No, la planta solar es esta A ver Campo solar ¡Guau! ¡Qué pasote, tío! Bueno, bueno, bueno Pues esperados que no os dé aquí Un tema Y me cargue las plantas solares Estas pequeñas que tengo por aquí Y me monte esta grande, tío Porque me Joder, lo que pasa es que es una pena Que me hubiera gustado Lo que pasa es que, bueno Estoy aquí con minas y todo eso Coño, mira No lo puedo coger Un segundito Ahí tenemos más Una cisterna de alimentos Perfecto Un camión más Esto ¿Por qué es esta? Ah, por el agua Vale, vale, vale El tema del agua es que, claro Empezamos a tener Estar faltos de Fijaos, fijaos, fijaos No, el tema del agua Lo vamos a solucionar Inmediatamente Si se puede incluso Ya mismo Y nos metemos después Con la luz Sí, el tema de esto Es que este es demasiado grande Ojo, aquí sería maravilloso, eh Un segundito ¿Puedo comprar aquí algo? No, está todo esto rojo Y aquí ya no se puede construir Nada más Vale Hacemos otra cosa Compramos desde aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Y aquí metemos ahora mismo Creo 47.000 más Que nos vamos a gastar No pasa nada, vale Así, para que sea un poquito más tal Eh, no pasa nada Quiero decir Ya sabéis que, bueno Mi intención ya es Ir finalizando la serie, vale No sé si nos quedarán Uno, dos o cinco episodios Pero no va a ser mucho más Entonces Si cometo alguna burrada En inversiones O alguna cosilla Sobre todo es pues Para probar nuevos edificios Que ya sabéis que ha sido Mi mentalidad desde el principio, vale Probar un poquito cosas nuevas Y ya está Eh, hombre Sin pasarme tampoco Tampoco quiero Que lo vaya a hundir todo No es mi intención, vale Tenemos por ejemplo Bomba de agua Y planta de agua Cuanto más pegado Acordaos, vale Cuanto más pegado Lo hacemos a la Al mar O al río En este caso Más consumo Nos proporciona Más consumo Nos da Esta es una Me gustaría también Hacer el campo solar Aunque nos sobre Guau, dime que si entras Dime que si entras Por favor Bueno, si no Compro un poquito más, eh Guau, sí que nos da Sí que nos da, tío Jeje Magnífico, eh Vale, pues ahora vamos a hacer pegadas Aquí ¿Sí o no? Ahí Como no me hace falta Tampoco acceso a carreteras Ni nada de eso Pues no pasa nada Vale, aquí ¿Qué es lo que quiero? Pues en cuanto esto se construya Vamos a quitar Todas esas Eh, vamos a darle un poquito Aquí de velocidad Aquí esto se construya A 75% Vamos a esperar un poquito más Y 100% Perfecto Vale Aquí vamos a quitar estos dos Y aquí les vamos a poner Vale Esto queda de agua Aquí vamos a quitar estos dos Y aquí les vamos a poner Teóricamente esto da 150 Y esto da 60 Y 80 Agua Ay, que me he cargado la planta solar Sin querer Uy, que me la lio Chicos Chicos Mira cómo está esto ya Vale, un segundito Vale Vale El agua este me la acabo de cargar Vale Eh, un segundito Porque necesito más agua Con lo cual Te voy a quitar a ti Y te voy a meter a ti Salimos ganando un poquito ¿Vale? No sé si lo suficiente Justitos ya Vamos Pero vamos Pero bien Está bien Eh, en el tema de la luz Que es lo que me está preocupando ahora Pues tenemos que quitar luz Te lo voy a quitar a ti Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé que la estoy liando Ya lo sé Vale En principio está ¿Vale? Entonces Estas dos las podemos dejar así Como está Ya veremos si lo damos uso o no O pongo igual alguna mina Por ejemplo Que también podría ser factible De hecho ¿Sabéis lo que os digo? Que lo vamos a hacer así ¿Qué ha pasado por ahí? Ah, guardando Vale No hay trabajadores Ya lo sé Eh, vamos a demoler el edificio Uno Este Edificio dos Y vamos a hacer El tema de energía Hacia aquí ¿Vale? Aquí el tema Lo dejamos todo para minas Con su centro geológico Magnífico Y de aquí Eh, tú Pues tú fuera, tío Vale Y ya hemos regularizado Prácticamente el tema De De energía Me está haciendo consumo de agua Eh, aunque estas estén paradas Yo creo que me están haciendo consumo de agua No de empleados Pero sí de agua y de electricidad Yo creo, eh Porque fijaos como aquí aparece esto en gris Ah, no hay agua No hay electricidad Ah, igual es eso entonces Bueno No lo sé Vale, chicos Eh, probablemente Pues este también me lo cargue Y ya está De hecho este ajuste Pues ahora vamos a hacernos un poquito El tema de la planta esa Que habíamos pensado antes de Uy, me hago esto Un camión más de estércol Claro que sí Si es que aquí nos Regalan los camiones, chicos Vale Eh, decíamos Voy a hacerme lo del Mercado de pescado Este famoso Vamos a verlo ¿Dónde estás, tío? Aquí Nos pide dos trabajadores No hay problema Porque nos hemos creado Hay un centro maravilloso Y todo eso Dice Una entidad comercial Dedicada a la cría Del pescado O sea, sería Una piscifactoría, ¿no? De estas, ¿no? Sí, porque hay las piscinas Y todo eso Vale ¿Dónde la ponemos? Eh Aquí también es Eh Todo esto es aquí y tal Allí arriba ya se está yendo más A por el tema de materiales De construcción Petróleo y todo eso Pues igual la ponemos por aquí Que tenemos Espacio de sobra Voy a dejarlo por el medio Porque veo que aquí arriba Podemos hacer algo Un segundito Vamos a pasar aquí Una carretera No Es que lo hace así fatal, ¿eh? Pero bueno, vale Vamos a hacerlo así Y ahora sí Lo meto aquí, ¿vale? ¿Dónde está, tío? Cría de pescado Ahí está Maravilloso Vale Hemos dicho que nos pediría Unos cuatro trabajadores Creo recordar No pasa ¿Qué pasa aquí? Ah, carnicería Si no le he metido yo aquí Gente tampoco Cuatro y cuatro, ocho O sea, necesitamos sacar ocho Un segundito Porque de aquí Teóricamente quería Que me hubieran enviado dos No tenemos camiones Bueno, ahora lo vemos Eso, ¿vale? Eh, aquí Carretera De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí arriba no Porque perdería Todo este espacio Y no quiero, ¿vale? Pero bueno Estos dos Por lo menos sí Vamos a dar un poquito caña Para que termine esto Magnífico Aquí le damos Los trabajadores que faltan Que son dos Por supuesto Ponte a hacerme pescado Ya Fijaos Otra de Con ovejas Con ovejas y leche De oveja ¿Qué es esto? Esta casa residencial Le falta ¿Agua? Ay, ya nos hemos pasado También de agua Otra vez Vale Vale Vale, chicos Tenemos que hacer Otra planta De agua Vale Vale Aquí no cabría Por muy poquito No cabe Pero no cabe Chicos No cabe Y no cabe Aquí lo que pasa Es que si la hago Que no la voy a hacer aquí Pero da menos Menos agua Aquí da menos agua Que si estamos pegados al río Vale Voy a seguir comprando terreno Por aquí Madre mía Menos mal que había Yo ya tenía pensado Tener mucha pasta ¿Vale? Porque bueno Porque ya sabía yo Que esto iba a consumir Muchísimo Así Son 55.000 más Vale Pero bueno Lo he dicho De hecho Pues me gustaría Pues aquí Aquí O aquí Aquí Ahí Y aquí Para que sea más o menos recto Bueno Más o menos Esto Agua Venga ¿Dónde está? Tío Planta De agua Y la vamos a poner Aquí pegado Lo máximo posible Al río Y a Y a esto Ahí Le damos un poquito De Tema Vale Vamos a ponerle aquí Dos obreros O uno Ya con este Por lo menos con uno Ya lo tenemos Vale 4 4 6 Por ejemplo Este Pues sobra uno Probablemente Pues sobra uno Pues le quitamos O por ahora Se le quitamos Tenemos ahora Dos en el paro ¿Vale? Pero bueno No me preocupa mucho Porque quiero hacer El tema de Aquí el problema Que tengo Es que A ver A ver A ver Aquí Se pasaba el cerdo Vale Y se cogía de aquí Vale Pues vamos a dejar De hacer aquí Esto Y esto Solo dejamos El tema De los cerdos Y vamos a hacernos Otro rancho De animales Ampliado Y nos vamos a meter Las ovejas Y le vamos a hacer El rancho De animales Ampliado Aquí No tendré terreno De nuevo Si Joder Pues si que compré ya Pues venga Rancho de animales Ampliado Rancho de animales Le ponemos aquí mismo Pegao No Pegao no Voy a meter una carretera Por aquí Por si acaso Es que Quiero pensar un poquito En la ampliación Vale Entonces bueno Tampoco cuestiono ahora De cebarme No Y ya no me deja Modificarle Leche A ver Hasta ahí Y luego Desde aquí Hasta aquí Si quieres Perfecto Y ahora aquí Ahora si Metemos aquí La granja Esta Hemos dicho Rancho de animales Que le vamos a hacer La ampliación Ahora mismo Un poquito Despacio Para que Para que De Vale Quieto Ahí Le metemos Carretera Por aquí Desde aquí Y se la metemos También de aquí A aquí Vale Esto nos va a pedir Tres trabajadores No Va a ser más Porque La vamos a hacer La ampliación Vale Mejoramos el edificio Y nos va a pedir Cinco trabajadores Que gracias a Dios Tenemos por aquí Venga Ojo Bueno Tenemos siete Pero es que De todas formas Probablemente nos falte Ahora de luz Vale Y aquí decía yo Ovejas Y leche de oveja Esas dos cuestiones Vale Yo creo que está bastante interesante Así ya vamos especializando Cada centro de producción En un animal O en un producto En concreto Probablemente Volvamos a Activar ya estas Como andamos de luz Perfecto Y de esto Perfecto En principio andamos bien De esto Bueno pues ahora Lo que nos queda de episodio Que ya llevamos 20 minutos Va a ser coger pedidos Más que nada Porque me he gastado Tenía 500.000 creo Nos hemos gastado Pues 400.000 O 350.000 Entonces Voy a Vamos a hacer pedidos Los últimos 5 minutos Que nos quedan Y por lo menos A ver si conseguimos 20 o 30.000 más No lo sé Antes de nada Vamos a dejar Que pase hasta el día 15 Por ejemplo Tengo dos aquí en el paro No sé qué hacer con ellos Igual Quieto Vamos a A ver aquí Como me pide estos dos Pues venga Vamos a darle aquí dos Y quiero que te me pongas a hacer Solo gallinas Venga Y así especializamos una de ellas Solo gallinas Y ya está Ahora ya sí 457 460 351 Vale perfecto Vamos para adelante Y nos vamos hasta el día 15 Vale Eh Espérate Es verdad Que el tema este Como quedó al final Que no estoy mandando vacas Aquí hombre No tengo vehículos de animales Joder Vale Voy a coger un Un par de vehículos de animales Se me hace raro que no tenga La verdad Pero Bueno Voy a cogerles Eh Grande de animales Fijaos como tenemos ya Grande de estiércol Grande de animales Este por lo menos Un par de ellos 4600 4800 4700 4400 Villaverdín Y 4200 Estación del Sur Pues venga Ya tenemos dos vehículos Perfecto Ahora vamos a hacer El tema de las De las vacas Os acordaréis que os dije que Más de 25 vacas No se produce más De hecho Aquí probablemente haya 0.92 No se produce más Con lo cual Voy a mantener Estas vacas a 25 Y vamos a llevarlas aquí Para descuartizar Entonces Aquí vamos a llevar Tres vacas De la 30 Ya Y de la otra Que sería 25 28 Otras tres vacas Hombre Me gustaría Automatizarlo Se podría automatizar Lo que pasa es que Bueno Tampoco es que sea una cosa Que me Que me machaque Ahora demasiado Venga vamos a esperar Un poquito ahora si Al día 15 Ahora si Fijaos como nos están Haciendo aquí ya Carne de ternera Vale Y quedan ahí 5 vacas Quitamos ya Estas tareas Probablemente 4 vacas Estamos bastante Si dura bastante cada vaca La verdad Y sale bastante carne Hay 15 Ya estamos Bien chicos Vamos a hacer un pequeño inventario Estamos montando aquí un imperio Madre mía Tú eres mío 161 de trigo Vale Vamos a ver un poquito Que recursos tenemos Que pedidos tenemos Y probablemente Pues lo dejaremos ya Pues ya por aquí Vale Entonces Primero de aquí ya Bueno pues Salvo que vea una cuestión Por ejemplo el petróleo Estoy viendo que igual Ya se me están llenando esto 1800 Si Se me están llenando estas dos Vale voy a hacer una cosita Y es que las voy a transportar aquí ya Para que no se me paralice la fábrica No de hecho de la 47 No esto está mal así Yo creo Vamos a hacerlo en condiciones Voy a llevarte todo Y a tomar vientos De una sola vez Por ahora Ya veremos si automatizamos o no Y así ya no se me llena Vale Esto entonces nada El tema del petróleo No me preocupa demasiado Esto tampoco me preocupa Aluminio tampoco Salvo que el aluminio Se me esté Llenando Y llega a los 2000 Bueno me avisaría Por ejemplo el cobre Veo que hay 2000 Un segundito ¿Quién hace cobre aquí? ¿Quién narices me hace cobre? Leche Pues a nadie le tengo ahora mismo Con cobre Vale pues estará en el almacén Probablemente igual está aquí Vale si está en el almacén Vale 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 No pasa nada Ya se utilizará No me preocupa demasiado Vale Nada De esto en principio Pasamos como digo Las vacas nada Porque las vacas Me las estoy llevando Al otro lado ¿Vale? 25 25 50 más las 2 Vale no pasa nada Cerdos Ovejas En principio Estos nada Pollos Nada En principio Pescado Bueno pues por ver un poquito No creo que podamos llevar nada Decente ahora mismo De pescado Ya que tenemos muy poquito Pero fijaos con 600 Si tenemos ya 100 Y con 600 ya nos darían 5000 No está mal Pero bueno Por ahora mismo Nada Maíz Bueno pues aquí de maíz Tenemos 1700 1584 Para el día 27 Yo creo que podemos llegar perfectamente A hacernos este pedido de aquí Trigo Voy a poner pausa Trigo por ejemplo Tenemos 2600 Lo que pasa es que Lo que me interesa son estos dos Este aunque me paguen más Me están pagando menos Del precio por unidad Entonces voy a cogerme Estos dos pedidos Patata nada Tomates Es que nada El tema de los tomates Está abandonado Ah no joder Pues os aseguro que Cuando me he puesto a jugar offline Y todo este tiempo Abandonado totalmente O sea el tomate Bueno pues ahora Vuelve de nuevo el tomate Vamos a hacernos estos dos pedidos Por ejemplo Por ejemplo la uva Joder Lo que pasa es que no tenemos mucha uva La verdad Podríamos sacar aquí Pero si el pedido guapo es este Tío Nada Aceituna Guau Este pedido Lo que pasa es que Que poquitas cantidades Que lástima Vale nos vamos a zampar La aceituna Y el siguiente pedido Los dos pedidos Estos y ya está Este y este Manzana Pua Venga los dos Albaricoque Trescientos Nada Es que es muy poquito Cereza Nada Comida Fijaos ya como empezamos a hacer Leche de oveja Que era lo que yo quería Vale De todas formas ahora todavía Nada Huevos A ver que pasa con los huevos Que estos son otros que Hay veces que de repente La demanda se acaba Muy poquito ha pedido La verdad Vamos a hacernos los tres Carne de ternera Ya hemos empezado a fabricar Con lo cual Fijaos Carne de ternera Como empiezan a ver Este pedido sería maravilloso Este pedido sería la de Dios No voy a hacerlo Porque quiero apurarlo un poquito Porque creo que puede ser Bastante interesante Carne de pollo Voy a hacer la carnicería De la carne de pollo Si la Joder Lo que pasa es que bueno Ya lo dejo dicho Y es eso para el episodio siguiente Vale Para hacernos otra carnicería Para la carne de pollo Carne de cerdo Es que si no se me va a hacer El episodio eterno chicos Ya llevamos treinta minutos Carne de cerdo Tenemos mil Solamente estos tres pedidos Carne de cordero Tenemos seiscientos Uy que bien este Este pedido me encantaría Leche desnatada La putada de la leche desnatada Es que tenemos muy poquita cantidad Hay que ajustar Tengo que ajustar un poquito El tema de la leche Porque yo creo que no está bien Bien ajustado eso Nada Nada Aquí los pedidos guapos Son de cantidades enormes Yogur Tenemos Ojo con yogures Que tenemos un montón de yogures Cinco mil y cuantos tenemos Tres mil seiscientos La madre que lo parió Nada nada Pues voy a apurarlo Porque me encantaría Un pedido de estos Gordo de estos Nada más por aquí Gasolina Esto como después Probablemente Nos va a venir bien Planta petroquímica Ojo aquí Aquí vamos a poder estar Hablando de cosas muy serias Y probablemente Nos va a hacer falta El tema de la gasolina Voy a dejarlo Por si acaso Acero por ejemplo Cien sí Acero sí Porque por ejemplo Me gusta siempre dejar En Existeria un poquito de acero Pero No crees que pagan tanto Aunque veamos mucha pasta Tampoco es para tanto Tío Joder A tomar vientos Vamos a hacer este pedido Pausa Pausa tío No se pueden aceptar Más pedidos Vale Genial Vale chicos Pues Lo que haremos Para el próximo episodio Será gestionar Los pedidos Vale O igual lo hago yo En modo offline No lo sé Ya veré a ver Vale O bien lo hago yo En modo offline Y sigo ganando pasta Y sigo subiendo un poquito De nivel Y monto la carnicería De tema de carne de pollo Ya veremos a ver lo que hago Vale Pero bueno Un poquito os cuento La idea de lo que tengo Pensado hacer Vale Entonces Joder No no es que parece que no Pero Fijaos aquí en el mapa Como estamos Va tomando forma esto Y esperaos a ver Que no me coja aquí Me cargue igual esto Y haga aquí otra De agua En condiciones aquí Y quite estas pequeñas Y esta granja Igual también No lo sé No lo sé No lo sé En cualquier caso Nada Venga Vamos a grabar La partida Estábamos en el 43 Ya madre mía Muy bien Pues nada Espero os haya gustado Y si ha sido así No os olvidéis de darle a like Y nos veremos en el siguiente episodio Hasta luego a todos